hola muy buenos a todos aquí estamos de vuelta en el canal con un nuevo directo a tope del fórmula 1 de 2024 vale vamos a darle cañita gente que tenemos muchas cositas que hacer tenemos que mirar cositas del coche piezas nuevas y tal arreglar cositas por la carrera anterior hubo bastantes problemas sobre todo en el coche de yuki sunova así que vamos a ir al deillo y nos vamos a preparar para el siguiente gran premio de eeuu miami así que bueno vamos a ver los coches porque tenemos el golpecito ese que tuvimos así vamos a instalarle uno nuevo vale perfecto que más a ver para la caja de cambios y el motor caja de cambio la cambiamos estamos una de repuesto está aquí y el motor también se lo vamos vamos a cambiar ya instalamos pim pam para esto por un lado a ver el coche 2 en principio no había problemas cuando el es tendremos problemas seguramente con el el alerón delantero y un riesgo alto en riesgo alto lo voy a cambiar a lo que no tengo más no tengo más pero si me pone que tengo un cuadro cuando yo tengo de la almacén no puedo cambiarlo porque tengo disponible uno cuando no lo entiendo no mira fabricó fabricó un par cuando en la carrera en 11 días igualmente que me lo hagan ya fabricó 2 ya tengo no siento que fabricar algo más ahora mismo no cantidad 3 claro aquí me cuenta que tengo 4 pero será es del otro del otro modelo que tenía el primero vale pues en principio creo que todo esté hasta tema desarrollo de piezas vale podríamos desarrollar algo creo que ya podemos desarrollar no sé si mire un momento de darle ahí si miramos el calendario si aquí se había reseteado o era aquí no creo que era aquí a ver podríamos hacer algo podríamos podríamos intentar hacer algo vale que te salga del resumen de lo del gran premio de China tal igual a ver voy a ver un momento a ver ya hemos diseñado una pieza de cada vale de cada parte podremos empezar de nuevo para seguir mejorando si se puede claro si es que se puede vale hay que esperar los 7 días vale si es lo que yo quería comprobar si hay que esperar los 7 días entonces seguramente empieza a mejorar no sé si añadís más esto más horas de túnel y tal y cual en vez de hacer 3 piezas como hicimos 3 piezas hacer 2 pero meterla más ingeniero más horas así la pieza es mucho mejor vale iremos más lento pero iremos haremos 2 haremos chasis y alerón luego alerón y luego fondo y suspensión en orden tal y como vale pues vamos a avanzar en el calendario vale ya sabéis estamos cuartos octavos con su noda octavos con Iwasa y bueno vamos a ver que tal vale ya tenemos la la pieza entonces vamos a cambiar el alerón delantero para tener alcoche 2 vamos directamente alcoche 2 en riesgo alto cambiar ahí estamos pero por qué no me deja y si yo pongo ah si yo pongo ahora mismo este vale ya me vengo aquí arriba y le doy a instalar vale ya está me sigue poniendo riesgo alto no lo entiendo me sigue poniendo riesgo alto no lo entiendo no te deja cambiar por uno nuevo puede asistencia también de alerón trasero vale pues mira aquí estamos fabricamos 2 más si 2 y la carrera es en 7 días perfecto ya está dale flow así ya tenemos un poquito de cara avanzamos mira aquí empieza ya su iniciación y comienza el periodo de pruebas vale para ahí para ahí porque se viene vale el periodo comienza el día de desarrollo ahora sí diseño chasis vamos allá vamos a ponerla aquí 3 con 3 con 5 mismo por ejemplo hora del túnel pues una fecha gorda ¿no? la mitad ahí estamos siguiente equilibrado optimización optimizada optimizada mira usted baja mucho eso mi rendimiento en carrera en verdad es lo mejor es lo mejor que podríamos coger es lo que nos hace falta vale ya tenemos aquí un chasis ingenieros cuatro esto lo que estábamos mejorando la fábrica para tener más ingenieros si no recuerdo mal o bueno era para hacer más no me acuerdo esto lo tenemos que mejorar ¿no? de los ingenieros tenemos que mejorar esto de los ingenieros tengo que mirarlo ahora lo miraré porque ahora no me acuerdo dónde era esto vale vale vamos a poner apresurado sí apresurado cuatro ingenieros confirmamos vale siguiente pieza alerón delantero vale ponemos lo restante ahí estamos a tope para que esto sea la mejora muy significativa siguiente equilibrado a ver rendimiento de alta velocidad bueno me interesaba más esto baja mira refrigeración optimizada aerodinámica optimizada baja mucho esto así que aquí aumenta más pero aquí no mucho pero casi que mejor así ¿no? refrigeración optimizada cuatro ingenieros apresurada en 23 días ok confirmamos confirmamos todo esto vale perfecto quiero ver a ver aquí estamos mejorando a ver para hacer más capacidad de proyecto es verdad capacidad de ingenieros centro de diseño lo que hay que mejorar va a tener 10 ingenieros esto es vale no hace falta 11 no tenemos suficientes fondos pues hay que mejorar el centro de diseño vale nivel 3 esto ya le quedan muchos días ¿no? 79 pero bueno igualmente esto también nos viene bien capacidad de proyecto velocidad de desarrollo eso también es muy importante pero el centro de diseño va a ser lo siguiente luego ya los demás pues a ver tú no es del viento simulador esto es todo esto en verdad habrá que mejorarlo también ¿eh? pero también te piden aquí un pastizal 12 millones aquí ua otro 12 aquí el simulador y el centro de programa entonces ahora que ir buscando poco a poco todo y ya está o sea el remedio no podemos hacer muchas cosas más esta temporada no podremos mejorar mucho pero bueno vale fabricación completada de chas sí o qué aunque bueno luego nos saldrán nuevas piezas pero por ahora iremos haciendo cosas lo que nos pidan si dice que hace falta X cosas pues lo iremos haciendo y ya está sobre la marcha vale pues completado todo esto pim pam continuamos ahora tendremos aquí la fabricación del alerón ¿no? seguramente el desarrollo del piloto bien aumentado yukis nueva de adelantamiento defensa e iwasa muy bien mejor enlace de chas y william posiciones todo vale calendario de entrenamiento esto equilibrado siempre perfecto ok por medio de pras en vos en temporada vale bueno esos regulares lo sabemos ahí están los alerones perfecto tenemos dos más personal mentalidad está contento todo así un poco y se viene ya pom 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 objetivos de carrera yuki sonoda ahora que hemos cambiado las piezas está todo mejorado el motor la caja de cambios voy a apostar por el podio hay que hacer podio con yuki sonoda su mentalidad positiva así que confiamos con iwasa ok pon aquí dos segundos esto voy a ponerle de octavo superior vale porque no me acabo de fiar del todo así que octavo o superior pero con sonoda vamos a ver si podemos lograr el ansiado podio otra vez después de la victoria bueno pues estamos en en maya mi gente llega el gran premio gran premio de miami 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 hostia lluvia torrencia los entrenamientos ah bueno que quiere sprint también hostia dos sprint seguidas vale entrenamientos la clasificación sprint clasificación y carrera nublado vale vamos a morir y yo vamos a simular hasta la sprint vale vamos para allá simulame todo esto vamos a ver como ha ido todo muy buenas muy buenas vale ya estamos en la sprint queremos ver como han ido los resultados mira los libres sumo dais liderando en la sprint cuarto y séptimo vale cuarto y séptimo venga blando y medio para iwasa vale ok 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 pues va a darle flow no lo han dicho a mi combustible no esta vez no me voy a tocar nada de combustible va a ser una sprint ope antes la sprint sí que no fue bien ahora que lo pienso en China así que fue mal lo que es la carrera pero la sprint sí que logramos los puntos porque llegamos primero y segundo hicimos un doblete maravilloso pero vamos a ver qué pasa aquí arranca la sprint de Miami ya vamos ya vamos su nodita cuarto vale tercero adelanta Leclerc igual se ha perdido la posición con Pérez vale no pasa nada así me podemos recuperar vamos igual se dijo recupera ahí recupera a tope todo lo que pueda sin más vale su nodo su nodo apretando 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 bien adelantamos a Sainz vamos Norris Norris que va primero bueno es verdad que han chetado bastante a Norris en el juego y Verstappen muy atrás en verdad ahí estamos primera posición para su nodo fallo mecánico de Hulkenberg vale no nos da igual pero lo importante es su hostia hostia me he puesto a tope de power bien bien por lo demás lo dejamos así y Whatsapp parece que le está costando adelantar ahí el Red Bull parece que le está costando un poquito dale 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 su nodita acaba de perder la posición eh su nodita acaba de perder la posición con Norris pero bueno se están alejando y eso es bueno así al menos me aseguro el Fodio ahí segunda posición en esta spring muerta rápida de Norris vale vale aprieta 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 ahí voy a bajar ya el ritmo esto porque si no voy a reventar las ruedas vale no voy a reventar voy a tener que conservar un poco para que el tema de la gasolina no me la joda así que vamos a ponernos un poco aquí chilling ahora me he puesto otra vez primero ahora me pasarán porque me he puesto aquí en modo conservador no quiero líos no quiero líos vale vamos a poner así aguanta 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 va a venir va a venir adelante adelante Norris séptimo y guasa están bajando mucho los ferrallos le cree que está está bajando hostia no vean perez ha adelantado aquí a 6 hostia cuidadito sexto y guasa ya cuidadín con la movida su nueva vuelta de adelantar a Norris su nueva vuelta de adelantar a Norris así que perfecto guaja nudito vale guasa estrella pero aquí se estaría en una que no veas aquí donde está iguasa ahora mismo se estaría muy muy parda muy pardilla vamos a ver que tal iguasa dale guasa dale dale por favor atención está aguantando a tope el motor sigue estando muy calentito y eso que le he puesto a esto en conservar no entiendo pero bueno en principio siendo así la puerta debería de ser más mierda una puerta malísima pero bueno aguantando ya no riesgo un puto bro y whatsapp lo voy a poner en equilibrado está en equilibrado ahí estamos ver está previamente igual a carabón no vuelves a la ahí estamos ahí estamos bien igual sabía hoy no vuelve a adelantar bueno esto es un toma y daca ahora todo ahora yo pim pam uno para la gran edad de la ley y mientras tanto aquí no ríe detrás de su moda no hemos aguantado bien perfecto su notita perfecto su notita muy bien 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 cuidado aquí whatsapp vamos a pillar aquí el rebufillo miren 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 yo digo esto vamos a adelantar a los dos de golpe sería increíble pero está un poco chungo tema vale 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 presta pena adelanta lo que pasa es no resiono aquí siguen pegaditos por ahora vamos a aguantar así en la última vuelta voy a apretar a lo que pasa debería apretar un poco también para los neumáticos de esta peña vamos más o menos igual todo cuántos con media vamos los dos con blandos pero bueno bien su abuelo a colgarse de primero y guasa fallo mecánico será lo de eres no efectivamente cuando estira no veía venir salida reducida vale se enseñó tras la sesión pero vamos en su reglantamiento bien dos vale bueno esto era una cosa que ya me lo voy a venir así que no pasa nada vale pero bueno seguimos ahí aguantando morris adelantando su nueva esta vez sigue nos han adelantado se la podemos devolver aquí en la recta y ahí estamos sí señor volvemos a la primera percepción igual se adelanta sale de puta madre cuidadito cuidadito que nos pegamos mucho más vamos 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 los repulbas el jodido pero todo es posible a ver si la red y aquí hoy difícil adelantar igual sale aquí difícil vamos a ver si ahora aquí en la recta quizá no vamos a un ritmo adelantan pero igual son ojo ojo que no hace uys y el apuesto el acuerdo será con povia la verdad pero cuidado que yo creo que el top 5 es posible a mi total y con está yendo las playas en la carrera debería ser mitad de lo mismo Pero bueno, ya sabéis que la carrera Puede pasar mil y una cosas Vale, eso no va perdiendo Posición, no, no, no Aguanta ahí, aguanta ahí Dios, buenísima, cuidado ahora la recta Ahora la recta sí que me va a pillar bien Me parece Ahí está, ahora sí que me pilla Pero tope de bien Joder, y WhatsApp Adelantame, uy, uy, uy La había adelantado Pero se lo ha devuelto, joder Joder, vaya rollo Vale, es una primera otra vez Así que perfecto Joder, vaya puta locura, eh Esto hasta la última vuelta no se va a decidir, eh Está clarísimo Vale Vamos a avanzar Vamos a avanzar la sprint A ver qué pasa, hacemos primero Y WhatsApp pasa Pero también ha pasado a Pérez Que eso no para ahí, lo estáis viendo De movimientos, tampoco Y WhatsApp pasada a Pérez Y WhatsApp pasada a Pérez Está un segundo de Verstappen Ojo, ojo, ojo Le puedo llegar a la cuarta posición A ver un momento Quedan cinco vueltas Es decir, puedo quemar, eh Puedo quemar aquí el... Incluso puedo apretar un... Simplemente implementa, 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 implementa Su noda está montando bien a Norrie Lo dejaremos así Si podemos hacer algo Norrie se adelanta a su noda Hostia, a ver si hay que ir a la recta Está costando pillar el puñetero cabrón Vale, esto lo dejaremos así Vale, su nueva vuelta de la Norrie Lo dejaré equilibrado a esto Esto sí que lo dejaré sea más agresivo Porque yo creo que podemos pasar a Max, eh Por aquí Norrie me va a pasar, ¿no? Efectivamente Tampoco aguanta Creo que puede arriesgar, ¿no? Con su noda Vamos a arriesgar Mira, mira, mira Su noda adelantando Vamos a WhatsApp Mira, mira, que tenemos a Max ahí Hay que pasar a los Red Bull Hombre, llegará a Piastri Pues sería maravilloso, ¿verdad? Oye, ye, ye, ye ¿Por qué la baja la confianza? No soy capaz de adelantar, ¿o qué? Agresividad A ver, que sea más agresivo Tiene un problema Ah, vale, eso lo de leer ¿Cómo lo llevo lo de leer? Vale, bueno, estamos aguantando bien Vale, lo hemos adelantado bien 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 y WhatsApp, bien Venga, por Piastri A por Piastri Que no te pase Bueno, es que no va a pasar a la recta muy seguramente Ahí está Joder Aguanta, aguantale, aguantale, aguantale No Chungo tema, eh Chungo tema Y aquí están todo el rato Ahora te adelanto Ahora no Ahora sí Ahora no Y quedan tres putas puertas Y WhatsApp Eh, la ha adelantado, la ha adelantado La ha adelantado Ujo Vale Dale, durito Dale, durito Uf, uf, uf Ya, que voy a ser un poquito más agresivo aquí con Con su noda Hostia, sí que tiene confianza, ¿no? En el amigo Se noda Venga, apretamos a tope un poquito Ojo y WhatsApp, ¿eh? Tiene que llegar a Piastri Pasa que todavía no está Un segundo Vamos, un noda, vamos Un noda, quedan dos vueltas solo Dos vueltitas Vale, vale, vale Igual se está abriendo un poquito de hueco Se tiene que acercar a Piastri Tiene que quedarse a menos de un segundillo A ver si podemos acercarnos para la recta Uf, pero que va a mí Dos segundos Uf, no sé qué pasaba ahí He cometido un error, ¿no? Tengo que comentar algún error Porque no me No me ha gustado eso, ¿eh? Jugaría la minera de esta Toda pastilla Boa, en las noches Uf, uf Aguanta, aguanta Vamos, vamos Que queda solo una vuelta Ok, ok Ay, no, 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 no Aguanta ahí, aguanta ahí Ojo que su no va a perder la posición, ¿eh? No me lo puedo creer Implementar Implementar A saco A saco, pago Vais a tope A tope con la cope Vamos, uno de la recta Adelántalo, adelántalo en la recta, por favor Adelántalo en la recta Se viene Aquí nos jugamos en la primera posición Sí, señor Vamos Igual hasta cuarto Y señoras y señores Ahí estamos Llamamos la sprint Segundo Doris Tercero Piastri Y cuarto Y Guasa Bien Buenos puntitos Tú Buenos puntitos Sí, señor Sí, señor Bien, bien, bien Bueno Segunda sprint Que ganamos consecutiva Yo quisiera la tope Más que merecida Sobresaliente Aguagua Diez, diez, diez Dime con otras posiciones cada una Increíble Buenos puntitos Ocho y cinco por aquí Pim, pam Buenos puntazos, ¿eh? Llega la clasificación Y ahora la clasificación, gente Para la carrera Bueno, locura, ¿no? Locurita Piezas dañadas ¿Qué hago con el Earth? ¿Se lo cambio? Ahí tengo un 40% Yo creo que aguanta, ¿no? Esta carrera 40% Así que venga Si me la voy a la Q1 Ya en la siguiente carrera Así que se lo cambio Q1, primero y séptimo Simulamos Voy a sembrar la clasificación Cada vez que haya sprint y eso Para que no se alargue tanto esto Cuarto y séptimo ¿Vale? Y la pole position es O le va a gestionar, ¿no? Bueno, le va a gestionar Vale, pues nada Pues le damos caña Le damos caña Sacamos aquí Sacamos al otro Y wasa y su noda Venga, que salgan ahí los primeritos A darle flow Pam, 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 pam Vale, ¿qué tiempo han hecho? 1,27, 8 Hey, wasa A 6 6 décimas maravillosas 6 décimas maravillosas Vale, que vuelvan a Pox, 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 Pox Pestable segundo Piastri segundo Vale Yo creo que no, no sé Yo creo que ni voy a salir Por no gastar auto neumático Bueno, bueno, el que tengo Bueno, sí, bueno El que tengo puesto Hasta menos, sí Vale, hay que salir Pues cuando quedo unos 3 minutillos Por ejemplo, ahora sí Pim, piu Hasta luego aquí Pim, piu Hasta luego aquí Y le damos flow Pum, pum, pum Pum, 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 pum Vale ¿Está haciendo la vuelta lanzada o qué? Está bien, ¿no? Si no, está mejorando el tiempo Vale Ah, mira Y wasa no está mejorando Vale 1,27, 8 1,27, 8 Creo que ahora voy a hacer la pole No Norris ha hecho la pole Por once milésimas Por once milésimas Tú Qué locura Vale Pestable Verstappen Nada No, pues Norris se lleva la pole Segundo su nada Sexto Y wasa Vale, pues ya tenemos Ya tenemos que arreglar Gente Norris va a dar guerra Se viene Gran premio de Miami Doble parada Medio, blando, medio Vale, a ver que hay que retocar cosillas Vale, ese medio Uy, no al revés Lo que quiero es la puerta Eso es Y quizás esto No Esto así Uno en la 28 Bueno, sí que puedo hacer Un poquito más para atrás Y este un poquito más para atrás O qué La 27 La 27 y en la 39 Vale, lo dejaremos así Lo dejaremos así Y este hombrecillo empieza comprando Vale, empieza comprando Este medio lo vamos a alargar un poco Para que el otro medio aguante Vale, el 18 Y en la 40 Yo creo que sí Así Realizar El 18 y en la 40 Esta es la 20 y pico Pero bueno Sobre la marcha, gente Combustible Esto Vamos a tope Va a ser complicado esto Me parece a mí A ver Hay que lograr Podio Vale, con Con Yuki Shinoda Y el 18 Para arriba ¿No? Con Iguasa Bueno Yo creo que podemos quedar En el top 5 Con Iguasa Sería un poco de suerte Así que al lío Pop Pop Gran premio de Miami Entre todos Uno Arrenque La carrera Vamos Su nodita Vamos Iguasa Iguasa Se ha puesto Quinto Su nodo Su nodo Su nodo Emparejado Con Norris Atención Primera posición Primera posición Bien Iguasa Esta de Guasa Iguasa Iguasa Echando con Piastri Vámonos 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 Uff Va a ser complicado Max se coloca Segundo Piastri Cuarto Iguasa 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 Cuarto Vale Bien 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 Me gusta lo que veo Vale Vamos a dar la vuelta entera Esto vamos a bajar aquí el ritmo Esto Un ratito Hay que aguantar bien esto Bandera amarilla Bandera amarilla No se por qué Un accidente enorme Para hablarle de asistir y nada Vale Para cerrar Vale Joder aquí Ahora estamos operándonos con Norris Tiene Guasa Que locura Vale No quiero fastidiar muchas ruedas No vamos a empezar Vale Así que lo vamos a dejar en estándar El combustible Así que podemos apretar Vamos sin Guasa Vale Cuartos Eh Su nodal ahora está en segunda posición Pero bueno Podemos aguantar bien Seguro Hay la batería Cuño Perdón 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 usted Perdón usted Vale Eso no lo podemos poner en neutral Que recupera aquí un poquito Vale Sí Ahora podemos poner en neutral Vale Por ahora tenemos el podio ahí Con su nodal Y Guasa está a la fecha de Norris Cosa que me gusta Y me alegra Mira, 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 mira Ojo, ojo, ojo Qué buen adelantamiento Uy, 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 uy Cuidado, cuidado Que la reta, que la reta Dale flow RS Buenísima Y su duda pasa más Los dos coches en adelantado Primero y tercero Primero y tercero Cuidado con Norris La lucha con Norris va a ser Va a ser locura Cuidadito, cuidadito A ver si se puede ir Bandera roja Bandera roja ¿Qué ha pasado? Hostia, ha habido algo al gordo ahí, eh Ha habido algo muy gordo Bandera Bandera roja Carrera detenida Era la séptima curva ¿Qué es lo que ha pasado? Él corre a este otra vez Vaya, ese queda ahí en todo el medio Pueda ponerse después de eso Buuuh Fíjate lo que ha salido ahí Las cosas no están yendo como imaginaban Este tal correa no es la que llevarían Bandera roja activa Vale Lo tengo que realizar camión limitada Lo coche antes de que se reinicie No es posible cumplir esas opciones Vale Tiempo de reinicia 20 minutos Condiciones Vale, bla, bla, bla Siguiente Vale Nuestro producto se ha retirado Están en estas posiciones Ok Puedo hacer cambios en Con los neumáticos, ¿no? Si quiero A ver, puedo poner Puedo poner otros medios Así los achicharros más A ver, no voy a poner uno Claro, perdería posición o qué Sin cambios Si pongo otro medio Confirmar parada Perdería posición Simplemente es cambio De los neumáticos Ya está, ¿no? Cuando igual sea A ver, este derecho Bueno, en verdad Bueno, a ver si le pondré este Claro Bueno Vale Pues Estamos en la bandera roja Estamos aquí paraditos Vale, ok Bueno, encima hemos puesto otro neumático Así que bueno Cerrando de la carrera Arranca por ciento otra vez Fue la puta locura Tío de carrera Me quedo con todo lo que se venía Vale, vamos a ver un poquito de caña Aquí no vamos a empezar Agresividad Agresividad Aproveche ¿Cuás? Aprovecha Que se vaya su noda Que se vaya Que locura de carreras, señores Que locura de carreras Vale, vale, dale, dale Puf Vale, vale, vale No resiste a un segundo y medio Bien, bien, bien Que se quede detrás Hostia, cuidado Cuando se ha adelantado Verstappen No pasa nada No pasa nada Eso se va a recuperar Vale, dale, dale Vale Vaya coelaco aquí Vaya coelaco Tenemos a tope Tenemos un implementado No sé Vamos a seguir así Su noda La adelanta por fuera Increíble Increíble Igual se aprovecha la situación Por favor Ahora aquí en la recta Sería lo suyo Adelantarlo Esta es la buena Esta es la buena Mira, mira, mira Pum, pum, pum Hoy aguantando el tipo Vámonos Primero y segunda posición Vuelta rápida Para quien Para el deter Igual se primero Ha pasado su noda Pero es que es esto Incredible Vamos a ir un poco Chiri Bueno, 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 bueno Le voy a poner que no peleen entre ellos No, porque es que no Me da, me da poco No luchar con el compa Bueno, mira Le he puesto esto y ahora Bueno, no sé si Me interesa más que su noda Adelante, ¿no? Lo que se lo voy a poner Al de este A Eguasa Que no luche con el compañero Eso le voy a poner Vale Y bueno Debería defender a tope Para que Max nos acerque, ¿no? Vamos a ver Bueno, así está bien Sí, está bien Está bien La lucha con el compañero Todo perfecto Bueno, bueno, bueno Vaya carrerita, señores Vale Tema de los neumáticos Hostia, ahora Ahora voy a cambiar la estrategia Todo Voy a poner la locura Pues igualmente Claro, yo he cambiado ya Pero no Esto no debería ser así Estrategia no parada No puedo yo aquí Vale, sí Añadir este Vale, vale, vale Aquí era Habíamos dicho Blando Blando Espérate que mire esto bien Pero claro Mucho más adelante Ahí estamos Podría poner Blando Y blando No sé Si tengo dos blandos No Luego tendría que ser el medio Eh ¿Qué vuelta era? No ¿Qué vuelta la puedo poner? Claro, yo he decidido Debería de quemar ahí A tope el medio ¿No? Luego pongo el blando Yo creo que la vuelta Sí, creo que no Que tenía La vuelta Vuelta 18 Así Pero como me ocurrió Todo este rollo Lo puedo alargar Entonces por ejemplo La vuelta 22 Y de aquí Muy en neumática A tope Vuelta 22 O pasa otra O vuelta 23 Y en la 35 medio Un poquito más para adelante 35 Más o menos Más o menos Me estará así la cosa Y con Iguasa Era todo lo contrario ¿Vale? Habría que poner Dos medios Dos medios En la vuelta En la vuelta 20 Vale Y luego otro medio En la vuelta 39 Más o menos ¿No? Se entraron una antes Aquí en la 19 19 y 39 Por ahí mismo Vale, así voy a dejar la cosa Luego si veo que Veo que el neumático no va de esto Pues hacemos un cambio Última hora Pero la estrategia va a ser esa Oye, ahora mismo Estamos a dos segundos Del Red Bull De Verstappen Si la diferencia Siga así Cuidado, eh Ahora le he puesto Que no Que no estoy con un compañero Entonces se está mantiendo ahí Pero bueno, así Defendemos la posición Defendemos la posición A tope Se acerca más Un poquito A ver Vamos a lanzar un poco A ver si las diferencias 2,6 2,7 2,3 2,4 2,7 Nos vamos a tener un rato Entre los dos segundos 2,3 Uy, cuidado, eh Pero si Se van mantiendo ahí Fallo mecánico Vaño mecánico El S está más jodido todavía No, daño grave No, pero igualmente Aguantamos, eh Esta carrera El 3,9% Irreparable Yo no creo que haya problema Pero en principio Vale Ahora lo que puedo hacer es Dejarlo un equilibrado Tampoco quiero que pierda El DRS ¿Sabes? Si Whatsapp Porque se puede acercar Max Se puede acercar Max Y Se podría ir un poquillo Parda Pero bueno, en principio Claro, ya hemos perdido ¿Ves? Te voy a volver a dar a apretar A ver, vamos a hacer No sé si se acerca Max se acerca, eh A Iguasa Desgraciadamente Sí, sí, sí Se está acercando Se está acercando bastante De hecho Ya lo he adelantado De hecho Ya lo he adelantado Hostia putada En verdad esto Putadita gorda Putadita gorda Bueno, esto se lo voy a quitar Pero ahora mismo no va a llegar No lo puedo quitar Eh, mira que estoy aquí Apretando a tope Debería De Atacar más Con el Neumático Blando Mmm A ver Lo estoy reventando mucho Yo creo que puede seguir un poquito Voy a dejar así No va a entrar en el box Todavía Estoy seguro Esto lo voy a entrar así Su noda Puede aguantar fácil 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 Se puede agastar aquí Puf, pero no es que más se está yendo A ver Si vas a mantener esa tercera posición Me parece perfecto Eh, también Pero Seguramente que el grupo Pérez Norris Puf Nos aceche Me da miedito eso Vale La parada La parada La parada Parar en las En las 19 La 19 Si La 19 Puede parar Yo creo que en las 19 Se puede parar Tres vueltas Puede aguantar No está acercando Pérez un huevo ¿No? Buah Ya no está adelantando Mmm Y si lo meto ya En las 19 Y se lo meto ya En la 19 A la 18 Que diga Perdón Hostia Es que se está viniendo Muy abajo El colega A poder Que ataque A tope Que en verdad Estoy perdiendo Mucho tiempo ¿No? Espérate 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 Vale Que me he vuelto Adelantar No Está costando Adelantar Aquí Está costando Un huevo y medio Vale Eh Parada en boxes Venga Parada en boxes Ya para whatsapp Y ha chuparla Y ha chuparla ya Ahora tiene que aguantar En medio y medio Sí Sobra Eso podría parar Incluso antes En la 38 Yo creo que en la 38 Se puede Aquí Sí La voy a actualizar En la 38 Perfecto Aquí aguantando a tope Esto bien Esto perfecto Ahora mismo Lo vamos a dejar así Porque Ha pasado Se ha quedado ahí Como frenado Ah no vale Están tanto ya Se había quedado como medio frenado Ahí Vale Vamos a ver la parada 2 con 7 2 con 8 Cálculo yo 2 con 7 Ahí está Vale Bueno Medio a tope Con su noda Vale Seguimos tal y como Yo creo que no toquen nada más Los neumáticos Para no aguantar Tranquilamente Vale Luego ponemos el blando Y que tira full Y ya está Y esta peña Claro No lo he parado Aguant Bueno Todos han parado En verdad Todos han cambiado Algunos han puesto Incluso duro Bueno No sé Vale Vamos a poner aquí Agresividad Esto lo dejamos a tope Vamos a 6 segundos Perfecto Hemos buena distancia Agres Walsh ahora mismo Tiene que Darle cañita Vale Entonces paramos En la 23 La 23 Podemos parar Vale Vale Vamos aumentando La ventaja Igual se va recortando Sí Va recortando Va recortando Con un pulgón Vale Vale bien 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 Sí Sí Se va acercando Se va acercando Vale Ventana de boxes Blandito 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 para ti Blandito No ha parado No todavía No, no ha parado Hace la siguiente vuelta Vale Bien, bien, bien Más que mandar Los neumáticos a tope Esto lo vamos a dejar En equilibrado Por ahora Hay peña ya Entrando en boxes Por eso Hay peña ya A ver si Ya vamos a ir a la parada Su no de tan boxes Ahí está A la parada Pim Dos segundos y medio Ok Vale Vamos con los blandos A full Con los blandos A full Hay que quemarlos a tope Para luego poner el medio Agresivo Intentante igual Bueno Ya ha pasado A full Que en vez Está un décimo Vale Muchos no han parado Entonces Pues bueno Ahora que ver Muchos tienen que parar Muchos Solo Hay que delante Solo ha parado Checo Pérez Y su no La clave Darle cañita Hombre Checo Pérez Mira Está parándome Por Stappen Pérez En verdad Mira Es una referencia Pero estamos Un poco Lejos Vamos un poquito Lejos Desgraciadamente Sí Recarga Aquí Porque está Jodido Ruta rápida Checo Pérez Vale Que siga apretando Un poquito Más Vale Es un odita Ahí a tope Muy bien Neutral Vamos a poder Neutral Esto Bien 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 Madre mía Madre mía Parece No está pegadísima Piastre Que todavía Tiene que parar Buenísimo ¿No? O sea No trae No para Ni uno Ni una Para No está Parando De creer Bueno Yo creo que Si no hay Ningún susto No se lleva La victoria ¿Eh? Vuelta rápida Es nueva 1.347 Volando Con los Con los blandos Obviamente Luego ya nos ponemos En medio Y iremos De chill Buena estrategia ¿Eh? Y con igual Saber ¿Qué tal? Ahí está La cuestión Ahí está la cuestión Que tenemos Que reventar Aquí Que tope Vale Esto lo dejo Ya en equilibrado Vamos a apretar Aquí un poquito Y quizás podría Voy a ponerle Que sea Más agresivo Los adelantamientos ¿Vale? Y a ver Si se va acercando A Sainz ¿Qué más puedo hacer? Pues que Madre mía lo que gasta De batería Recarga un poquito Tarda a tope Pim, pim, pilipim Vale Si no evita A un segundo De Norris Y Norris Sin parar Claro Yo creo que esta gente Muchos yo creo Quizás A lo mejor Solo han hecho Una parada más Y aguantan hasta el final Puede ser Que algunos aguanten Solo hasta el final Y hasta El tema De la bandera roja Pero a ver Que la bandera roja En verdad Fue muy prontito De la vuelta a 5 No sé Pero que tendrán Que parar Una vez más ¿Vale? Sunoda Muy cerca De Norris Y bueno Primerito Sunoda Vale Perfecto Voy ampliando Voy ampliando Para cuando hagamos La siguiente parada Hay que quemar A tope Los neumáticos Y El WhatsApp Está muy cerca De Science Vale Vale Bien 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 Ahora si lo podemos Adelantar Vamos allá Si vemos ahora Que Vamos a pillar ¿No? Si Pi 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 Que va Que va Más de un segundo O sea Imposible ahora Imposible ahora mismo Dale neutral Esto Esto lo estamos utilizando Implementa aquí Un poquito Claro Ten en cuenta Que el tema de leer Lo tenemos muy jodido Por eso hace cosas raras Creo yo Pero bueno Y Vivi Vivi Vale Estamos sacándole Tiempo Aquí He digo Neutral Vale Adelantamos A Science Vámonos Vamos a implementar Tenemos Delante A Fernando Alonso A Fernandito A Proyecto 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 Llegamos Alastón Martín Nos pegamos En el culete Nos pegamos En el culete Adelantamos A Fernando Boom Lo siento Alonso Pero igual Se está Volando Volando Madre mía 11 segundos A Pérez Joder Mucho tendría Que hacer Para llegar A ellos Apretar más El neumático No lo voy a dejar así Quizá cuando esté Ya a punto de la parada Pues quizá sí Pero Y con su No puedo seguir Rentando Un poco más Para gote En los medios Yo creo que podría Largar hasta Incluso Una vuelta Si yo largo Una vueltita más Es más Es más Una vueltita más Vale 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 Estamos sacando ya Más de 8 segundos A Norris Increíble Y Norris No para Ninguno de los más Claros Han parado Ni 6 Ni alonso Tampoco Claro Alonso Hostia Alonso Va con los duros 640 No resta con un 36% Yo creo que van a par Mira Ya para Y piaste Es que está con el duro También Esto va a aguantar Hasta el final Vale O no sé No Quizás Acabarán poniendo Otro neumático A última hora Sí Yo creo que no llegan Vale Se dice Está parando También Vale Vale Bien 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 Hostia Mira No resta Puesto medios Esto ya Y 6 Yo creo que también Vale Pues si Whatsapp Vamos a ver Vamos a ver Estamos a 2 segundos De Norris Pues hay que apretar Hay que apretar Aquí A tope Ok Tenemos que parar De boxes Vale Hemos dicho Estamos en la vuelta 33 Un poquito más ¿No? 26 Sí, sí, sí Todavía 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 Igual Si va a tope En la 38 Vale Bien 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 Ojo Cuidado Con el de Creer ¿Qué? Hostia Tan rápido Ven el de Creer ¿Qué pasa aquí? Joder Dale 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 Aprieta 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 Aquí No se adelanta ¿Verdad? Cabón Igual Se ha dicho Estás bajando El ritmo No me interesa La siguiente parada A ver si no viene bien Vale Lo volvemos a adelantar Maravilloso No está A 14 segundos Ya Le estás Le ventaja Bien Vale ¿Qué pasa con ti? ¿Puedo alargar? ¿Puedo alargar una vuelta más? ¿Por qué antes? Bueno, antes tampoco es malo No, no, pero prefiero Yo creo que la podemos alargar incluso A 39 No sé si es mucho, eh ¿Mandera amarilla? ¡Legresa estrellado! ¿Pero si iba detrás de mí? ¿Yo no me da cuenta? ¿No se habrá estrellado conmigo, no? Hostia, no lo he visto, tío Y encima me va a adelantar Yo lo flipo Vale ¿Pillaste tan boxes? Que tenía duros, ¿no? Vale Hostia, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué movida es esta? ¿Qué puñetera movida es esta? Espérate, espérate, espérate Espérate, creo que voy a ponerme en modo ataque Modo ataque ¿Qué está pasando ahí? Vale, parada en boxes Ok, perfecto Medium Vamos allá Confirmamos No sé qué hacer con Iwasa, eh No sé qué hacer con Iwasa, pero tú adelanta como un pota pro Ya, peleando con un Mercedes Madre mía, un Mercedes está muertísimo en este juego, eh Vale Vale, dale, dale, dale Vale Sí, sí, sí Tiene que acercarse un poco mejor Joder, un poco de motivada esto Vale, creo que tiene... Se tiene dañado el alerón, ¿será o algo? No sé, pero el tío está adelantando Yo no sé la que tiene forma aquí Bueno, que aquí es la clave, por favor ¿Se tiene un estruz pegado también? Joder Vale, están boxes, vale Todita 2,6, vale Ya está con el medio Está detrás de más Bertapel Pero Yo creo que Max Parará O sea, es que me da un problema El que para la última hora Va a tener que para la última hora Abuso a parado Que estaba con duros Así que bueno A ver si podemos ir apretando Con su duda un poquito, ¿no? Eh... Yo no sé, miramos un poquito Bueno, vamos a montar hasta el final Pero de sobrísimo Vale, probemos el WhatsApp Aquí está una cosa emocionante Hemos pasado a Leclerc Leclerc Ransel Cuidado aquí, ¿eh? Banderas amarillas, ¿dónde? Piastri Ha pasado con Piastri Ese es el coche de Piastri ¡Ojo! Se ha quedado ahí Uy, va turbio Piastri, ¿no? Pero con quien sabe Un aluncio Era con el troll, ¿no? Era con el troll ¡Hostias! Caracal, caracal Lo ponemos Estaba en la parada Madre mía En verdad a mí Eso me favorece Para que no se acerque Igualsa Porque en verdad Estamos pegaditos Vale un puto doblado Y me va a perjudicar Para variar Un poco Ahora el problema Que con Iguasa Ya no voy a llegar Al podio Ni de coña Hay muchos segundos Pero bueno Quedar quinto Pues sería la opción ¡Ay, ay, ay, ay! Un buen adelantamiento ahí Vale, si uno me ha recortado Está 4,8 Me ha recortado poco a poco Venga, venga, va, 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 va Vendrán en boxes En la siguiente ya, ¿eh? En el siguiente Y aguantaremos Con el sonido Máticos hasta el final Sí, 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 sí Para ahí tan boxes Medio Confirmamos No, está haciendo Buena estrategia En verdad Y buena carrera Va a sacar a con Iguasa Pues tendrá que remontar Un poquillo, ¿no? Si no paran Yo creo que tienen que parar Todos Otra vez Pero bueno, a ver qué pasa Si uno da cuatro segundos Vale, bien, bien, bien Vamos a Bandera roja otra vez Bandera roja Pero ¿quién es el culpable? Albo Va a dañar por Dios Otra bandera roja ¡Hostia, pues! Bueno, por la parada Por así decirlo Gratis, ¿no? Que sabía lo que significaba A ese momento La parada en verdad Gratis Porque no pierdo posición No pierdo posición Ni por cambiar de neumático Segundo y sexto Hostia, qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Con su noda Con su noda Si quiero Puedo ponerle El otro medio Que tengo Y que vaya Flying Ahí está Y con Iguasa Y con Iguasa Podría ponerle otro medio A lo mejor no aguanta tanto ¿No? Ok O sí aguanta ¿17 vueltas? Hombre, puede 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 estar bien ¿No? Si le pongo el blando Y voy ahí a tope A ver Son 17 vueltas ¿Eh? Le dejo en medio De a chuparla Vale Dejaremos en medio ¿No? Como prima parada En medio Vamos a ver Vale Medio, medio Con una sensación De Dejahú Bueno pues Otra salida Vale Qué puta locura Tío Qué puta locura De verdad Allá vamos Venga 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 A tope Claro Y todas las peñas Habrán parado también ¿No? Muchos han puesto medio Otros planos Vale Bueno Bueno pues Todo por ver Empezar Por así decirlo Bueno Agresividad a tope Implementar Vale Apretemos un poquito Buah A ver si WhatsApp Puede hacer algo ahora A ver A ver A ver A ver A ver Verstappen Bueno Está primero Cabrón Todavía Es que A muchos Les ha favorecido En verdad Bueno por todo Decía a todos Su noda Pues Tendré que Reventar un poquito Vamos Si WhatsApp Vamos Si WhatsApp Adelanta a todos Vaya Vaya final de carrera 15 vueltas De infarto Vamos Si pasa Revienta Y el neumático Estoy llegando Puedo reventarlo Pero bien reventado Pasa Al ataque Otra bandera Amarillo Mirado Riquiardo Vale 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 De manera A ver Si pilla Ya Max Vale Vamos A poner Vuelta Rápida A su lado A unos Treinta Y dos Bueno Ponemos esto Neutral La agresividad Sigue 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 Fechando Ahí Vamos Primeritos Vamos Primeritos Neutral Vamos Primeritos Ya Yo creo que La victoria Estamos ahí Pegando No sé Mira 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 Yo creo que la victoria Es posible Pero Bueno A ver Que pasa Lo que yo no es que Guasa adelante Un montón Pero Le cuesta Le cuesta Le está costando Un montón Vale Carga ahí Carga ahí Joder Es que lo adelanta Vamos Como sudada Parece Que va a abrir Un poco De brocho Vamos a ver Que tal No Nos ha vuelto Adelantar Esto es increíble Fíjate Fíjate La lucha Que hay aquí Se me va a mover Igual Se aquí Peleando De manera Adelantamos Otra vez En la recta A ver Que ahora Al menos Uno Vale Aguanta 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 Vale Bien Si vamos Adelantando Uno Por vueltas Ser increíble Vale Claro Había tanta Mucha Aquí Que ahora Se ha abierto Una brecha Ahí Con el cuarto Puesto Pero si podemos Apretar Un poquito Si Les tiran Un caño Lo que pasa es que Todo 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 Vale Vale Nos pasa Astrol Vale Ahora hay que No 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 Que no Vuelva Adelantar Por favor Vamos a gastar A recta Este El problema Y este Que va a hacer Esto No Vuelva A pasar Vaya Mierda Y encima Nos pasa También Del mercedes Madre mía Durito Esto Ay Quiero Que ganar Con su Noda ¿Será Posible? Vaya Lucha Vaya Lucha De aquí Vaya Lucheta De aquí Nos adelanto Otra vez Aguantamos Vaya Nos ha dado En el alerón ¿No? Yo veo El alerón Como Roto Me parece Ver Una Razilla Y Vale 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 Nos pillan Nos pillan Nos pillan Nos aguantamos Acuantamos 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 Aquí Guasa Pasada Raser Pasas Troll Pero hay que Mantener La posición No Mantemos La posición No Hacemos Nada Va a ser Lo mismo De antes Lo bueno Que Pérez No se está yendo Mucho Sigue estando A una distancia De tres segundos Así que Cuidado Si podemos Pillarlo Por favor Vale Un segundo Ya Entre Verstappen No se desagradece Pero me interesa También Que pasa Aquí A ver Lo pillo O no lo pillo Para tomar Lo pillo O no lo pillo Otra vuelta Perdida Otra vuelta Perdida Lo que cargas Aquí a todos Vamos 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 Bien Bien Aguanta 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 Por favor Tira Como un Habato Para delante Tira 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 Voy a poner Que vaya Al Fucking Ataque Vale 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 Bien Dos segundos Ya En 3-1-9 Y Verstappen Cuidado Me he vuelto Adelantar El puto Estrola Adelantalo Ya Adelantalo Ya Por Dios Vale Que locura Que locura Se está Dos segundos Con seis Otra vez Hostia No Veando Lo que estamos Tando Vale Ya Estrela Arrasen Pero no tenemos Aquí detrás Para Si es que lo va Adelantar En la renta Lo bueno Nos estamos Haciendo Mucho A perez Y eso Me gusta No No Lo bueno No hay manera No hay manera Su noda Verstappen 3,3 segundos Va volando Va volando de segundos y medio bien 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 estoy ahí ya esté tranquilo de la victoria ya la tenemos asegurada si no hay un cambio de última hora sigue el ritmo igual vamos adelante astrolay por favor por aquí se ha chocado, ¿qué ha pasado? Dios, qué porrazo se ha dado creo que lo he cerrado sin querer, ¿no? creo que lo he encerrado vamos a ver a ver, a ver, a ver ¡hostia! no sé si mi coche se ha dañado mucho, ¿eh? pero vamos, esto nos ha quedado en la mierda a ver si es que estaba yendo muy a lo bestia el estrodo de las narices vale, sí que se me ha jodido algo, ¿eh? daños graves joder, tío daños graves a falta de siete vueltas daños críticos si debe reemplazarse madre mía vale pues un momento, un momento tema neumático mira pongo esto voy a jazar ay guasa, ay guasa, ay guasa a mierda, nada tengo que arreglar el coche pues eso no no puedo ir con el fíjate como voy con el aerón reventadísimo reventadísimo tú por nada no vamos a puntuar desgraciadamente pero bueno pero qué ah, encima me han metido sanción de cinco segundos claro diga ese campeón bueno, un, dos, tres, cuatro, cinco venga, para ver pum pum algo no va del todo bien en boxes seis segundos no bueno y los cinco segundos se van a tardar en la parada pero no sé qué ha pasado la sanción no la cumplió la sanción me la van a meter al final los cinco segundos bueno bueno en fin qué vamos a hacer decimos séptimo decimos sexto venga, adelante, adelante a ver si podemos llegar no sé bueno, los puntos son increíbles pero que va uff hay muchas listas de aquí diez segundos pero venga, adelante, adelante venga, por botas bueno, en verdad ya no se puede hacer muchas cosas más eso no la va a ganar está aquí chilling tranquilito bueno qué alegría para él vamos a adelantar a la tropa ahora no adelantar ni a Dios vale, adelanta botas a ver aquí en la recta si se nota la potencia en nuestro querido coche eh, hostia déjame pasar sinvergüencilla vamos a vamos a avanzar un poco decimos cuarto hemos que adelantar a otro Dios uff, decimos tercero también es Arjen ah, estamos aumentando mucha ventaja si pillamos al William ojo, ojo lucha con el William nada, quedaremos de duodécimos ajú no llega ni de coño son diez segundos como el recorte cinco segundos por vuelta ping 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 perez ha estrellado maravilloso vengan séptica desestí chico la podía volver a un safety tío me hubiese salvado un poco ahí bueno que si no sólo va a poder pedir la peligra de la posición vamos a dar igual sea la sanción de mierda una vueltecilla para que vaya de chile tranquilo tú sí tú quemábamos quema el coche hasta el final o poco vuelta al final para su bonita vuelta a final para su bonita la vuelta recta por aquí y su nueva se va a llevar el gran premio de miami primera posición vamos el focking a lo bravo y guasa cinco segundos de junta en ver en la empresa magnífico casi llega magnífico casi llega ahí está la bandera y estaba ahí estaba bueno pues lástima por lo de guasa pero bueno segunda victoria de la temporada para el chiqui sonora y al resto del equipo va por ti guasa igualmente ha hecho una carrera de buenos puntos no se va dando dos recibe estando ahí voy a seguir siendo líder no queremos recortar un poco pero es que no se baja del podio el cabrón o está primero o está segundo el segundo podio de max no creo pero el segundo el tercer podio de relajarse y refrescarse creo que lleva muchos vale vamos a ver la gasegación de hablando de 25 points ahora que se nos dan los puntos de 30.000 34 puntos en las dos sprints y dos carreras mariano ha ganado todo el gran premio de mayavia y su duda segundos en el mundial segundo a su increíble max tiene dos podios como he dicho sólo tiene dos podios de un cancio de esos dos terceros creo que ha dicho ya está los ferraris han bajado un poco el ritmo se ha notado y bueno igual se va a llevar los cinco puntos de la sprint que quieras eso es bueno pero por lo demás puede gastar y constructores gente 39 puntazos buen recorte hemos hecho ahí a ferrari y maclaren se pone en primera posición pero ha bajado mucho el ritmo de esta carrera y maclaren pues se ha aprovechado así que nada de puta madre tenemos dos victorias que son dos poderes a los únicos podios que hemos hecho dos victorias vale perfecto tema de esto vale ahora sí con la parada de segundo con cinco vale pues bien por el podio de su nueva igual pues dos problemas pero nada completo vale vamos a ver qué tal aunque la decisión vale el piloto probador y ya no tenemos que pagar para la siguiente carrera italia en media romaña vamos con el siguiente gran premio no vamos a ver primero el tema de los cochecitos antes de ir ahí mola porque no lo sé no sé por qué fallido pero mira estamos con velocidad media alta me falta la baja mejorarla mucho pero estamos muy bien esto para visitamos uno de repuesto perfecto riesgo medio el chasis y la suspensión esto es seguramente ya me falla en esta carrera aquí sí o sí tenemos el siguiente repuesto un piezo nueva dos millones y medio vale por lo demás todo perfecto bueno quiero ver esto lo que tenemos en un desarrollo era el chasis el aerón vale quedan diez y dieciséis días vale luego vamos a ver momento el calendario vale bueno ahora viene ímola luego mónaco bueno creo que haremos hoy solo ímola bueno aquí está esto vale comienzo el periodo de pruebas será después de mónmeló después de mónmeló vale aquí tendremos que hacerla la delerón trasero y creo que haremos por todo están viendo pero las piezas para venir para mirar una pieza a venir la hora vale el chasis va a venir ahora perfecto de puta madre y para mónaco viene el anerón bien 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 me gusta lo que veo me gusta lo que veo vale pues avanzamos un poquito del tema plan de patrocinio ahora vamos a ver aquí una respuesta ¿esto qué es? una autoridad de fibra de carbono en la que se compran todas las piezas del coche no sé qué, apresurada, aprobar a la plazo vale, veamos respuesta perfecto, me parece bien algo más que tenga que ver vale, continuamos vale, el plan de patrocinio, teoría de participación, objetivo alcanzado vale, ya tendremos que hacer otro plan, ¿no? tenemos que llegar a 10.125 vale, ok me refiero a hacer la instalación bienvenido a la cansancia de equipo de boxes joder, es que hay cosas que perjudican un montón, ¿eh? pero bueno valoración del rendimiento personal bueno, vamos a pillar esto me refiero a hacer el rendimiento personal y nos quedaría uno más visitas guiadas ya está a mamarla con esto está insuficiente no me molestéis confirmamos gracias no me molestéis gracias un saludo no me molestéis vale, no me molestéis no me molestéis me molestéis no me molestéis